El Agradecimiento al Creador El Agradecimiento al Creador El Agradecimiento al Creador El Agradecimiento al Creador Estoy extraordinariamente emocionado y feliz con esta feria Esta primera feria del Caribe que se hace en Margarita Celebro, pero grandemente que esta gente haya organizado esta feria aquí en Margarita Estoy seguro que continuará y se multiplicará de tamaño año tras año Es una gran oportunidad que tiene Margarita y quienes nos visitan De venir a este gran evento en el cual la UNIMAR ha organizado todo ese tipo de trabajo Y el apoyo que ha recibido de esta institución como el Zambil Un importante evento para la isla de Margarita que abre un camino para incentivar la lectura Y promover la cultura El conocimiento de cada uno de esos escritores, de cada uno de esos promotores que sin duda alguna Con su pensamiento, con su imaginación, nos llenan de mucho conocimiento La promoción de la lectura es algo muy bueno Frente a la barbarie lo que quedan son los libros Y yo creo que eso es lo que tenemos que promover Un evento maravilloso, una iniciativa con el apoyo del sector privado Muchísimas gracias a Zambil y por supuesto a la Universidad de Margarita Esto es una feria que llevó para quedarse Hola que así sea y bueno, invitamos a todos a que participen activamente De esta gran jornada cultural y del libro Y bueno, como decimos aquí, leer tiene sentido Y bueno, como decimos aquí ¡Gracias! ¡Gracias!